Ni cuando se oyen las campanas lejos, ni aun entonces mi mente se va de este cuerpo. No he tenido más que un vuelo, y pa' quedarme volé con los búhos. No he tenido más que un vuelo No he sido más que el pozo gris Que canta con el agua en mis sueños Y el mismo resplandor Que vi Llevando los fantasmas del trueno Y el fuego que enciende al polvo Sospecho del puñal sin luz Que esconde muerto y luz callado Si sucio y aun mellao Me doy Sangrando pa' entender A mis manos Y el fuego que lleva al polvo Quemándome los ojos Llorando No he sido más que el pozo gris Que canta con el agua en mis sueños Que canta con el agua en mis sueños